Hoy por hoy, orgullosos de defender la bandera de nuestro folclor, Alex Lermo, Pedro y Alex Patrocinio, Unión Producciones, presentando a la romántica Verónica Rojas, El Nuevo Orgullo del Sur. Triste estoy, casi sin vida creo que voy a morir, Llorar no puedo porque lágrimas me faltan, ¿Por qué te fuiste, cariño mío, si tú sabías que yo te amaba? Tan lejos te fuiste, y yo te busco, y no te encuentro mi dulce amor. ¿Por qué te fuiste, cariño mío, si tú sabías que yo te amaba? Tan lejos te fuiste, y yo te busco, y no te encuentro mi dulce amor. Alex, se me fue mi amor, y se fue lejos, ¿qué hago, dime? No te preocupes, si te quiso volverá. El arbolito, testigo mudo de nuestro eterno amor. Vuelve, cariño, te necesito, regresa pronto junto a mi lado. Quiero tenerte, acariciarte, tenerte siempre junto a mí. Vuelve, cariño, te necesito, regresa pronto junto a mi lado. Quiero besarte, acariciarte, tenerte siempre junto a mí. Te esperaré, te amaré, hasta que vuelvas te extrañaré. Cuando tú vuelvas, cariño mío, nuestro amor florecerá. Te esperaré, te amaré, hasta que vuelvas te extrañaré. Cuando tú vuelvas, cariño mío, nuestro amor florecerá. Seguimos recorriendo todo el Perú. Oye, Gonzalo Tito, David, Santiago, Jesúsito Pich, mis grandes amigos. Oye, ¿dónde estás, Casiano Taquema? Fidel Paulino. Sigue recorriendo todo el Perú. Y cómo baila Marcia Benavente, Nery La Ficha, Giovanni Samayani, la gente linda de Chivay, Caiguió Marequipa, siempre con la romántica Verónica Rojas. Eso sí, eso sí. Impacto, impacto juvenil del sur. Oye, Yacer, muévete, 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 Néstor Lino. Ay, vida, ¿dónde estás, Lalito? Oye, Freddy, like, que se vueltecita. Vamos, ¡farsigallegos! ¡Salud, salud! ¡Echale! ¡Gózalo! Que no podemos parar.